Hola, ¿qué tal? Seguidores y oyentes de nuestra emisora Sabana Estéreo, que estamos nuevamente con el teólogo y tenemos a un invitado especial. ¿Cómo se llama usted? Arturo Magallanes. Bueno, saludo para Sabana. Gracias por la oportunidad, Sabana. Hoy tenemos una primicia, un invitado. ¿Para qué? Para que nos comparta algo especial después de lo que yo quiero hacer con él. Primero, quisiera que nos saludara a la audiencia y nos dijera el propósito por el cual usted se encuentra hoy aquí con nosotros, hermano. Bueno, mi nombre es Arturo Magallanes, como sí. Pues yo lo miraba mucho por las redes, quería conocerlo en persona. Pues se me dio el privilegio hoy en esta mañana de conocerlo y mirar. Yo también soy alguien que también leo mucho la palabra porque ahí está la vida del ser humano. De pronto nosotros experimentamos tantas cosas en el mundo y de pronto, de último, le damos a Dios. Pero Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Entonces, le agradezco con Dios por este privilegio y de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué piensa usted de las enseñanzas de nuestro hermano Jorge? Aparte de que él vive en las calles y todo eso y enseña mucho la vida. Le hemos llegado a muchas personas en otros países. ¿Qué piensa usted de él? Bueno, sí. Me parece que Dios lo ha dotado con una sabiduría porque la Biblia dice que este facto de sabiduría se la dio. Y yo lo he visto y he visto que sí. La sabiduría que le ha dado Dios de pronto ha servido a través de estas redes. Y de pronto mucha gente lo mira en la situación de que él se encuentra en las calles. Pero Dios lo mira de otra manera. Aquí lo importante es cómo te mira a Dios. A veces el ser humano critica y dice cosas, pero la aprobación de Dios es la importante. Entonces, para mí, mi respeto, le doy gracias a Dios por haberlo conocido hoy. Y sí, son las palabras que muchas veces yo he escuchado que han salido de él. A mí me han llegado a mi corazón. Y por eso quería, anhelaba conocerlo. A mí también. Hace un año nosotros hicimos un, no sé si usted ha visto ese video, un video hablando sobre Diomedes Díaz. Me lo encontré por ahí y le hice esa pregunta sobre qué he pensado sobre Diomedes Díaz. Y de ahí para acá mi vida ha cambiado porque he seguido escuchando la palabra y la enseñanza. Y hoy por hoy, yo vi una Biblia anteriormente, hace un año atrás, o dos, tres años atrás, y yo la pateaba. Hoy por hoy yo vi una Biblia y es como algo sagrado ya. Gracias a él que me ha enseñado. No, sí, sí. Pues como te decía al principio, nosotros divagamos en este mundo y muchos problemas vienen, dificultades. Y muchas veces cuando estamos en la situación buena, se nos olvida Dios. Pero Dios en su misericordia siempre está ahí para ayudarnos a nosotros, no importando el problema, la dificultad. No importando de pronto tu rango social. Nada, Dios está ahí siempre para ayudar al ser humano. Bueno, entonces yo voy a través de Sabana Estéreo, yo los invito a todo aquel que nos está mirando en esta mañana, que hay que acercarnos más a Dios porque ahí está el verdadero amor y la verdadera, de pronto, confianza que uno tiene que tener. A veces confiamos en el hombre y nos falla. Pero Dios no te va a fallar nunca, nunca te va a despreciar. Siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Bueno, usted sabe que ahora es un hombre sabio. Usted, si de pronto tiene una pregunta para él, se la puede hacer, estamos en vivo. Una pregunta ahí. Lo más, perdón, lo más confuso que haya habido para usted en su vida, que usted no lo haya podido entender, que usted no lo haya podido. La gloria es para Dios. Yo estoy en un proyecto con Montalvo o con un nuevo amigo que tengo, que está por aquí cerquita, para hacer una demostración del poder de Dios sin ánimo de soberbia ni altivez. Yo me siento capacitado de responder en una hora 400 preguntas bíblicas. En la Biblia hay 31.173 versículos, hay 1.189 capítulos, hay dos testamentos, hay 66 libros, hay profetas mayores, profetas menores, libros poéticos, libros históricos, hay enseñanzas, hay testimonios, hay milagros. Hay blasfemia, hay descuido, hay deshonra, hay honra, está Dios, hay otros dos dioses falsos, hay un diablo, hay unos demonios, hay un ángel caído. Es decir, la Biblia está llena de enseñanzas para que nosotros nos enriquezcamos de una manera especial. Antes de que el hermano formule lo que quiere formular, yo quiero dedicar este versículo a lo que está pasando aquí. Mateo 18.20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí ya vemos tres en el nombre de Jesús. Aquí está Él con nosotros. Usted no lo puede ver a través de la cámara, nosotros no lo podemos ver. Pero aquí es donde voy a basar la enseñanza que sigue para Sabana Estéreo y para el hermano. Todos creemos que hay un Dios, pero eso no es fe. Eso no es fe. ¿Por qué, Miguel, hermano? Si nosotros caminamos por aquí y le preguntamos a 40 que si creen en Dios, nos pueden decir que sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener fe. Porque yo de palabras puedo decir creo en Dios, pero no tengo fe. Y vea, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, lo que Dios puede hacer es tan impresionantemente sobrenatural y poderoso que me erizo ante su presencia. Lo que Él puede hacer. Dios ha hecho algo por usted y por mí y por usted. Pero puede hacer otras cosas, hermano. Vea, por la palabra de Dios se hizo el universo entero. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Pero no fue la luz de las empresas públicas, fue esta luz que alumbra el día. Con su palabra la hizo Dios. Ahora, si ese Dios, dicen ustedes, que se haga algo. Y fue la luz. Hizo el mar. Hizo las estrellas. Hizo el sol. La palabra de Dios tiene tantísimo poder. Hermano, explíquenos, ¿qué podría pasar si Dios hace algo en usted con la fe que Él quiere que usted tenga? Bueno, yo me siento que Dios ha hecho muchas cosas en mí. Porque estuve en una situación de pronto muy dura. Y buscaba, busqué muchas cosas como para de pronto satisfacer esas necesidades. Y cada vez que yo buscaba, era peor la cosa. Hasta que enfoqué mi corazón y mi fe ante Dios. Y hoy puedo decir que soy una persona libre, renovada y nueva. Perdón, voy a hacer una cosa. Voy a dar el tema en esta fase y ahí terminamos este tema, pero le voy a poner una tarea. Va a quedar grabado y usted va a hacer lo siguiente, Miguel. Usted también. Y usted. Vea. Les voy a dar 10 promesas bíblicas. Las van a apuntar. Las van a poner en el papel y las van a dejar ahí y van a esperar que se cumplan. Al esperar que se cumplan, van a hacer que en sus vidas nazca la fe. Porque una cosa es decir, yo creo, y otra cosa es verlo. Muchos creen cosas de Dios, pero no las ven. Pero no porque él no las puede hacer, sino porque está esperando la fe. Y la fe es muy difícil de conseguir, pero a la vez es muy fácil porque la compara con un grano de mostaza. Van a apuntar esto. Uno. Así en un papel. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La van a notar. Segundo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tercero. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuarto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quinto. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sexto. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Séptimo. Estad contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Octavo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Noveno. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Y décimo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta es la ñapa, es la enzima. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es amor. Toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mi padre y mi madre, y lo pongo yo, y mi esposa, y mis hijos, y mi hermano, y el mundo entero me dejen. Jehová con todo me recogerá. Y con esta sí termino. Porque no ha visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí termino. Eso queda ahí. Por favor. Escríbalo en una hoja. Lo ponen ahí y dejen que se cumpla. Si se cumple o no se cumple, será responsabilidad del Altísimo. Que estoy seguro que lo va a cumplir para enseñarnos. Dios es tan lindo que nos va a enseñar la fe. Cuando yo empiece a ver que se cumple, entonces mi fe es lo primero que crece. Y voy a adorar a Dios porque sé que me... Escuchó la palabra. No haga cosas. No intente cambiar cosas de su vida. Porque en una de esas palabras está que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con esta me despido. Padre, habemos tres en el nombre de Jesús con dos más que acaban de llegar y la jefe. Queremos pedirte para nosotros que estamos aquí, especialmente para mí, más humildad y más sabiduría para seguir haciendo tu voluntad. Por Miguel, te pido que le des más fuerza para que él continúe haciendo lo que está haciendo. Y para mi hermano, que le des paz. Y la pareja que está al lado mío, que son muy especiales, les des inteligencia para que hagan tu voluntad. Y a mi jefe, gracias por haber hecho el milagro que hiciste hoy. Y con esta me despido. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios los bendiga. Amén. Entonces, pues, usted sabe que sí aprendí mucho. Aprendí mucho. Bueno, gracias a Dios porque lo conocí. Quería conocerlo en persona. Se dio la oportunidad. Y no, todo me quedó claro. Gracias a Dios, Dios. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias, hermano. Bueno, nos vemos en una próxima.